Música Hey que onda yo soy Maffi y el día de hoy vamos a abrir los números pendientes del Mystery Maffi Unboxing Así que ya sabes nos pueden tocar sorpresas líquidas, cositas mini misteriosas, cosas de miedo, super popu Y más sorpresa miniatura que ni te imaginas Así que para los que están al pendiente, hoy nos toca abrir el día 12 que está por acá Oigan no, no, no es cierto, quedó pendiente el día 11, ese está acá abajo La primer sorpresa mini que vamos a abrir es esto de Sailor Moon Y me acordé que teníamos dos días pendientes, estos dos de acá creo que son del día 9 y este es del día 10 Entonces pues bueno, vamos a abrirlos de una vez Ok, esto por acá parece que es como que slime, esta cosita sorpresa de Baldi's Basics No sé, tengo entendido que es como que un juego, como que de un mono de cosas que no debes de hacer O algo así, algo muy de los noventas Entonces si tú sabes cómo se llama ese mono feo que acaba de tocar ¿Vean qué es esto? Pues me dicen en los comentarios Pero bueno, vamos a seguir abriendo lo siguiente Que la verdad no es por nada, me emociona mucho porque siento que hace un chorro que no abrimos así De que slime, que no sea Halloween, o sea slime normal Y esto está padre porque viene como que en una gema, así tipo en un diamante Y dice que tiene como que piedritas Entonces pues vamos a ver qué onda Empezando por quitar la cinta de este empaque Como vean está facetado, así como si fuera un diamante, una piedra No sé, pero vean, este slime está súper raro Está súper sticky Y vean, lo quiero estirar pero como que no se estira muy bien Porque el slime está hecho de pequeñas piedritas De manera que sea que lo puedan tocar Se siente como si fuera un slime crunchy Pero la textura del slime no está tan estirable Vean, aquí está donde lo trato de estirar Y se hacen un chorro de telarañas ¿Tú qué opinas de este tipo de slimes que no se estiran tanto? ¿Cuál es tu favorito? Y ahora sí, el que estaba pendiente del número 10 Es este monito sorpresa Sony Angel La verdad no entiendo por qué están así Como que nada más tienen un sombrerito No sé si son como que bebitos o qué onda Pero vamos rápido a quitar el empaque A ver cuál monito sorpresa nos tocó Como pueden ver viene así en una bolsita metálica rosa Y el que nos tocó, ¿qué tiene? Tiene como que bolsitos así en un sombrerito Ay no sé, está bien chistoso Y veo por atrás, tienen unas minialitas y unas pompitas ¡Qué cute! Está bien bonito Por lo que me doy cuenta de este tipo de monitos Todos son iguales pero les cambia el sombrerito Ok, ahora sí, llegó el momento de abrir Pues el que acabamos de abrir el día de hoy Que era el número 11 Vamos a ver qué onda con esto Se supone que es un llavero sorpresa de Sailor Moon Vamos a ver quién nos toca Y el que salió es Sailor Mars Oigan, está súper bonito este llavero Comparado con el otro horrible que abrimos Que la verdad ya sabe qué juego es ¿A poco no? Es que vean qué bonito Hasta me dan ganas de abrir más de estos llaveritos de Sailor Moon Oigan, quedan muchos más por abrir Vamos a abrir ahora el número 12 Y este es el primero que ya tenía ganas de abrir Según yo, este es el que tocaba hoy O igual el que nos habíamos quedado Pero bueno, aquí hay A ver, ¿qué es esto? Es una bolsita Es algo de Jokul Pocus Vamos a ver qué onda ¿Es será un llavero también o es un imán? Bueno, vamos a abrirlo súper rápido Pero antes me voy a ir a hacer un café Porque oigan, esto se va a tardar un chorro Así que les recomiendo que ustedes también vayan por sus palomitas Por sus papitas Por una soda Por lo que quieran Porque hay bastantes cositas minis por abrir Ya, ahora sí Estoy de vuelta ¿En qué nos quedamos? Ah, sí En abrir la cosita sorpresa de Hocus Pocus Vamos a ver qué es lo que viene aquí Yo primero pensé que era un imán Como el de Stitch Que ya habíamos abierto Porque se parece la bolsita Pero no Es como los llaveros de 101 Dalmatas, ¿no? Que abrimos Abrimos Bueno, ya vamos a ver cuál nos tocó Ojalá nos toque una de las hermanas De las brujas, ¿no? A ver Una Dos Ok Vi algo verde A ver Y nos tocó ¡Ay, no! Nos tocó el zombie Ese feo, Billy O no sé No quería que tocara eso O sea, vean todos los demás súper chidos que había Ay, bueno X está bien El zombie queda muy bien Para Halloween Y ahora sí Vamos a abrir ahora el número 13 Que está acá En la esquina Y dos por uno Tocaron dos sorpresas Vean Este que tiene aquí un número 1 gigante Es como que una lechita Algo sorpresa Hello Kitty Me encanta Y sopa sorpresa ¡Ay, no! Ya Vamos a abrirlos Y la verdad No sabía cuál abrir primero Pero luego dije Como que a ver Las sopas ya las hemos abierto Y este de Kitty No Entonces Vamos a empezar por quitarle El plástico Y lo tengo muy seguro Si se le quita Vi las color reveal Que como que vienen con pintura Y se despinta con el agua Ay, vean Mira un sombrero de Seamon Roll ¡Qué cute! Y aquí zapatos Ok Ah, no Es un mini pastel Pues sí es cierto Kitty ni siquiera tiene zapatos Pero bueno Vean ¡Qué cute! Ahora sí Vamos a quitarle Todo el plástico Y me encantó Este botecito Vean ¿Pero por qué una M? ¿Mafi? No sé Me quedé pensando Que por ejemplo ¿Qué 10 con H y una K? ¿Por qué una M? Bueno, quién sabe ¡Milk! Ah, por leche Ya, ya, ya Es como si fuera una lechita Sorpresa Ya entendí Yo tengo aquí lista Mi botella de agua De diamante Y con esto Vamos a llenar El botecito De leche Y así Bueno, no sé El botecito X de plástico Le voy a poner agua Hasta Pues no dice hasta dónde Pero lo voy a poner aquí Hasta aquí ¿Ok? Y ahora No sé cómo Ponerla aquí Voy a preparar con servilletas Y todo Porque siento que voy a ensuciar Y para meterlo en el agua De una manera Súper Halloween Es que vamos a agarrar Este brazo de esqueleto O no sé Y se lo voy a atorar Aquí abajo Vean Aquí está Y así es como Voy a meterlo en el agua Para ver Qué magia es lo que va a pasar O si se va a despintar O qué onda Así que A ver Una, dos No me ha pasado nada A ver Ay, ya, ya, ya Como que le tengo que mezclar Un chorro Y vean Ya se va descubriendo Cómo es la quita Está bien bonita Tiene como que un quequito En el moñito No, a ver Le voy a seguir haciendo así Como que no es blanca Yo le estaba haciendo un chorro Hasta que se le quitara Lo rosita Pero es como que color Perla Moradito Rosita Está hermoso Vean Vean Qué bonita A ver ya Creo que ya es hora De sacarla Y qué bueno Que puse aquí Las servilletas Para no ensuciar más Y vean Ya que la limpié Ya que se le cayó Toda la pintura Que venía Así es Cómo quedó A ver Esperen Vamos a poner ahora El sombrerito Este de Cinnamon Roll Ay, qué cute Me muero Está bien bonita Y aquí está Su rebanadita De pastel Vamos a ponerla Aquí En la parte de arriba De la casita Que, uy Tiene el gatito Bueno, ahí está Oigan ¿Se acuerdan cuando abrimos Una de estas sopas sorpresa Y tocó Una sopa De tomate Vamos a ver ahora Qué sopa Sorpresa Nos tocó Aquí A mí me sigue dando Mucha risa De que, uy Aquí se le ocurrió Inventar sopa sorpresa Pero bueno Está bien Vamos a ver Cual tocó A ver Ay, no Vean No Está súper cute Es como que Esperen Déjenme lo quito De plástico Para que lo puedan ver Bien Ay, no Está hermosa Es una sopa Como que de cebolla Francesa Ya la vieron Hasta tiene boina Y ropa así De rayitas Está súper hermosa Me encantó Oigan Estaba buscando El número 14 Aquí en la casita Pero me acordé Que el 14 Está acá En la otra casita Más chiquita Atrás del monito este Y de la monja Es horrible Pero bueno Aquí está La cajita Del número 14 Y vamos a ver Cuál es la sorpresa Que viene Como que en este Regalito Me encanta el número Está como que lleno De glitter Voy a empezar A romper Este papel Y miren Tocó Algo de toki oki Ay no Ya saben Me encantan estos Es que me encanta Está todo siempre Súper kawaii Súper cute Hermoso Lleno de rainbows Y unicornios Y todo Vamos a ver De que se trata este Porque creo que nada más dice Como que all stars O sea Será como que de los personajes Ya oficiales De toki oki No sé Pero bueno Vamos a abrir Y Ay no Ya está algo verde No puede ser Siempre me toca La del empaque Mira la principal Está bien bonita Con así como que El cabello Como si fuera de cactus Y luego del fleco Es un rainbow Y está súper kawaii Ay no Me encantó Está bien bonita O sea tiene un huevo ¿No? O es una flor Ay no sé Lo voy a poner aquí Al lado del stitch Me gustó El número 15 Está acá Casi hasta mero arriba De color naranja Veamos que es lo que hay aquí Y abriendo el papel ¿Qué es esto? Ay es algo de Hatchimau De esos huevitos Que se quiebran Así con las manos Vamos a ver Que es lo que viene aquí Dice Hatchimau Collectibles Pues es Hatchimau Normal ¿No? Ay no sé Como que vienen Como que con alitas Es lo que tengo entendido Entonces vamos a abrir Este empaque Y miren Aquí está Ay no Creo que ya habíamos abierto Uno de estos hace mucho ¿No? Pero bueno Miren Si nunca los han visto Están súper cool Tú lo abres Y te viene así protegido Porque se puede romper Debes de tener cuidado Y este te viene con unas alitas Entonces para empezar Vamos a quitar estas alas Se quitan súper fácil Porque son como que De gomita Entonces los dejamos así Y como que calientas el huevo Como si lo empollaras ¿No se cuenta? Le haces así Y luego llega un momento Que ya se empiezas a sentir aguadito Y ya lo puedes tronar Vean Así súper fácil Y eso textura Se siente como si fuera de crayón Por eso se rompe fácil Y miren el Hatchimau Que venía adentro Es como que un osito Color perla Ay con una estrellita Y toda la cosa Está bien bonito Y luego a este Pues tiene un hoyito Donde le puedes poner Las alitas Estas de gomita Ay no Es que ya saben Me encanta todo lo mini Y me da mucha ternura Que sea como que Súper chiquititito Ustedes ¿Qué opinan de estos Hatchimau? Vamos a ponerlo Aquí abajito Al lado de esta cajita Naranja Y del zombie Ese feo Y ahora el 16 Está acá en la esquina Y veamos Qué es lo que hay dentro ¿La cajita? Ay no sé A ver Está No acá se siente Como que una bolsita Metálica también Espérenme Vienen todos Miren aquí está Es un imán O es un llavero No sé Pero es de la mansión Embrujada Pero esperen Aquí adentro Hay una cajita Es algo de Minecraft Esperen Aquí está Ya la pude sacar Al fin Y es una cajita Mini de Minecraft Y dice que viene Un personaje Entonces vamos a ver Cuál nos tocó Empezando Vamos a abrir primero Este de la mansión Embruja De Disney Vamos a ver Qué llavero No, no es llavero Es imán Ahí me dice Magnets Vamos a ver Qué imán Nos tocó Y ya saben Estos vienen así En un cartoncito Y el que nos tocó Es este viejito No sé cómo se llama La verdad O sea siempre les digo Díganme en los comentarios Cómo se llama Porque quién sabe Cómo se llama Este viejito azul Yo no sé Pero bueno Ustedes me dicen Y ahora sí Esta cajitita Ahí está el ruido Esperen Aquí está La mini cajita De Minecraft Vamos a ver Qué personaje nos tocó Se supone que está Súper mini mini Y este no pesa Casi nada Y lo que hay Adentro de esta Mini cajita Es una bolsita negra Y aquí está El personaje que tocó Este spin off De Minecraft Que es Dungeons Y aquí está Es el monito verde Como que de la jungla ¿No? Algo así Ay no sé Vean Está mini mini Está muy bonito Bueno yo siento Que está muy cute Lo voy a poner aquí En la casita Y ahora sí Vamos a seguir Abriendo el siguiente Número Vamos a abrir ahora El número 17 Está hasta acá Y aquí viene Aparte de papelitos Que ya no sé Toda mi casa Con esto Es una cosa De mongos Vean Es otro Llavero sorpresa Vamos a ver Qué onda con este Creo que nunca hemos Abierto de estos ¿Verdad? Vamos a ver Cuál Among Us Nos tocó Creo que son Cinco diferentes Los que te pueden Tocar Y viene uno Misterioso Blanco Con el signo De interrogación Vamos a ver Cuál tocó A ver si es el Que está en el empaque Tiene una flor Ay no Nos tocó Uno celeste Vean Está bien tierno Celeste Y la cosita Del llavero El color rojo Y arriba Tiene una flor O es un huevo Oigan Me tienen que ayudar Con esto Esto sí Que díganme En los comentarios Es un huevito O es una flor Lo que tiene encima Yo siento que aquí Parece flor Pero acá en la bolsita Está como si fuera Huevo Porque en la yema Está como que la tienen Mandaranjita Vean Vean aquí es huevo Pero en la vida real Es huevo O es flor Ayuda El 18 Está hasta por acá Vean Y está súper metálico Súper holográfico Y como que viene Súper bien protegido Así que necesito Tijeras Para poder Abrirlo Y vean Ya cortamos La primer capa Y lo me doy cuenta Que adentro Tenía aparte Otra capa más Vamos a romper Esta capa de plástico Y a ver ¿Qué es lo que hay? ¿Es una sopa? ¿Qué es esto? No Es otro monito De Halloween Sorpresa De estos Huevo Hollow Esos están bien cute Y vean Esos son de Funko Entonces ya saben Que están como que Súper bien hechos Súper No sé Como que los monitos Muy originales Y miren el que nos tocó Es un fantasmita Parece como que un ajo De repente Pero No es un ajo Es un fantasmita Bien bonito Vean Ay Qué cute Oigan Ya vieron que tenemos La casita De que es súper llena De un chorro De cositas mini Que nos han salido O sea No sabía que ya habíamos Abierto tantas ¿Qué onda? Y bueno Hablando Hablando de cositas minis Aquí atrás de estos dos Está el número 19 Que es el número que sigue Lo voy a sacar con mucho cuidado Porque siento que iba a tirar Todos los monitos En esta cajita Así como que envuelta De regalo Vean lo que venía Es algo sorpresa De Paw Patrol Así que vamos a ver Qué es lo que viene adentro Nunca hemos abierto De estos tan grandes Habíamos abierto chiquitas Y bueno Viene esta cosa ¿Qué es esto? El centro de control No sé Algo rojo Este Y adentro Es donde viene El personaje Que va a tocar Pues obviamente Va a salir uno Pero bueno Aquí está Viene una bolsita blanca Y ahora sí Vamos a ver cuál es Y bueno Pues creo que ya Es más que obvio El que nos tocó Aquí está Nos tocó Chase Y oigan La verdad Como la caja Estaba bien grande Yo pensé que iba a estar Un poquito más grande El que nos fuera a tocar No creen Siento que estaba Muy chiquito Pero bueno Continuemos Porque faltan Un millón Por abrir Aquí Ahora sigue El número 20 Y está Justo aquí Vamos a Ay ¿Cómo se abriste? Está bien duro Aquí está ¡No! Nos tocó otro de Tokio Aquí para versión Halloween Ay no Oigan Creo que este lo guardamos Y después lo abrimos Con más calma Y ahora Por acá Hasta la Súper chimene Chim ¿Qué? No puedo decir Chimi Chimeneita Eso es lo que quería decir Hasta acá Está La siguiente sorpresa Que está un poquitín Atorada Y es Ay no Son los zapatos Sorpresa Oigan Es que ya hacen sorpresa Todo Entonces ahora hay Mini zapatos Sorpresa Pero son zapatos Que nadie puede usar O sea ni siquiera Te caen en el dedo No le caben a una Barbie Pero bueno X como quiera Están chidos Son de Real Little Tipo como de Shopkins Entonces vean Qué cute Viene una cajita de zapatos Miniatura Mini Mini Y adentro te viene Unos zapatos sorpresa Coleccionables Y vamos a quitar Aquí este sello Y vamos a ver Cuáles tocar Una Dos Es que vean Qué cute Hasta te viene Con papel Y toda la cosa Y los zapatos Que tocaron Ay es como Si fueran unos tenis Adidas De color rosa Vean Qué bonitos Honestamente No sé En qué contexto Se usan Estos tenis De que los usos De llavero Se lo pones así Como que Una USB Para que no se te pierda O qué onda Es que vean O sea Están muy chiquitos Para los dedos Pero muy grandes Para las muñecas Y bueno Pues ya que estamos Hablando de tenis Tengo algo Que enseñarles Oigan Tienen que ver esto Tienen que ver esto Llegó la hora Creepy Bueno El minuto creepy No sé De este video Vean esta super caja Oigan No Es que les quiero enseñar Lo que le mandaron A mi novio De Vans Está Súper Súper Cool Vean Oigan Es que a ver Obviamente Estamos en octubre Y Vans Sacó Una colección De horror Una colección De Halloween De que de gorras Ropa Tenis Y todo Inspirado En películas de terror Vean La casa Del terror Ay no Ya les quiero enseñar Todo esto Vamos a empezar aquí Por la primer caja Está Ay no Súper como que llena de sangre Bueno Supone que es pintura O sangre No lo sé Pero me gustó Un chorro Como decoraron La caja Y por dentro Te viene así En un plastiquito Y esos son Los primeros tenis Como les digo Estos tenis Son de mi novio Hasta el pie Todo gigante No son míos Pero vean Estos son los tenis Inspirados en eso El payaso Y viene con globito Y atrás viene la cara De eso Por dentro También dice It Y viene aquí Vean Que miedo Ay no A mi me da mucho miedo Estos son los tenis Pero está padre Estos están como que Inspirados en el barquito De papel Y bueno Pues aquí también De la colección O bueno Del collab con It Ay no sé De lo que es del payaso Eso También está Esta gorra Que es amarilla Miren que feos ojos Que miedo Y aquí está el globito Está muy muy cool Esta gorra Que opinan Vamos a ver ahora Que es lo que hay dentro De la siguiente Caja de Vans Del terror Del horror Y aquí están Unas slides Unas chanclas Estas chanclas Están inspiradas En viernes 13 Y vean Está bien padre Son blancas Blancas Que me pasa Rojas con negro Y si te fijas Así en la orillita Es como si tuvieran sangre Vamos a ver Que es lo que hay dentro De esta bolsa Blanca Que también venía aquí Y ay no Vean También es De lo de eso Y es La sudadera Está bien padre O sea por la parte de atrás Dice Y tú también Flotarás Y la gorra Dice It Está muy cool Que padre Ya quiero que haga frío Y que la use Y bueno Esta otra caja Vamos a ver Ahora de que son Estos tenis Y ok Aquí vienen unos Slip-ons O esos Vans Que nada más Son así como que De De metedera Si no Así se llaman Y estos están Inspirados En la película The Shining O el resplandor Que miedo O las gemelas Que se aparecen ahí En el pasillo Que miedo Y si quieres seguir abriendo El Mystery Muffy Unboxing Conmigo Te voy a dejar el link Abajo De mi canal Hello Muffy MX Para que sigamos abriendo Todas estas mini sorpresitas Oigan Vean lo que conseguí Díganme en los comentarios Para qué creen que sea Aight Oigan Entonces If and ほ 2 0 2 2 2 1 2 2 3 . ¡Gracias!